Creo que también se refleja en el resultado electoral o en el resultado de la cantidad de abstención que hubo, que fue un 33% a no votar, fuimos, yo me considero eso, no sé si vos también te obtuviste, pero como que se ve ese sentimiento de bronca, de violencia, pero también de tristeza, como que no ves un futuro así que pueda beneficiarnos a todo eso, no sé. Bueno, algo que sí me puso muy contento estas elecciones es el hecho de que haya habido tanta gente que no fue a votar y los que fueron y votaron en blanco, que está bien bueno, esos votos terminan yendo siempre al que va ganando, pero fuera de eso, si juntás todo, podés darte cuenta de que hay mucha gente que directamente dijo ya está, esto no sirve de absolutamente nada, o que no están como conscientes de eso, pero que ninguno le ofrece nada que a alguna persona le pueda interesar, porque ahí lo tenés este estúpido de Alberto Fernández hablándote del cambio climático, ¿qué carajo le importa? A ver, te puede interesar el tema de la ecología, lo que sea, pero ahora que te vengan las empresas que contaminan a decirte, no, bueno, gente, ustedes tienen que contaminar menos, pues andate a cagar, la verdad, o sea, que me vengas con esas cosas. Y les pasa, y yo creo que pasa por eso, que los políticos no tienen nada que a la gente le pueda interesar, a ver, acá hay una crisis de trabajo tremenda, que es lo que también pasa en Estados Unidos, para que después te salen estos tipos como Milei hablándote de, ah, porque en Estados Unidos, que bien que estés, Estados Unidos tiene una crisis laboral, ahora tienen un puesto de trabajo que no tienen con nadie con quien ocupar, y Argentina va hacia lo mismo, va hacia lo mismo, acá el tema que faltan puestos de trabajo, pero yo creo que cada vez hay más gente, directamente dice, ¿y para qué? No solo por el tema de los planes sociales y eso, directamente gente que puede ser de nuestra edad, que directamente dice, mucho mejor hacer reventa, yo trabajé de reventa, estuve un año hace bastante también trabajando de reventa, me fue bien por suerte, manejándose por mercado libre, manejándose con distintas changas, o hasta trabajando con empresas de afuera, que capaz la empresa te paga 500 mil dólares, 500 o mil dólares digo, que para ellos no es nada, pero para ellos es una fortuna por el cambio, y entonces mucha gente yo creo que opta directamente y dice, ¿para qué voy a trabajar acá? Y no solo es que dicen, bueno, vamos a mejorar las condiciones laborales y todo, no al contrario, es como que cantan retruco y dicen, bueno, aparte de todo, de tener sueldo bajo, la cantidad de horas, que tardás 50 horas en llegar al trabajo, aparte, si te despedimos no te vamos a dar indemnización, que es lo que Lustó mandó ahora como proyecto de ley. Entonces directamente decís, ¿qué? No me ofreces nada, no me ofreces absolutamente nada. Yo te digo, el único que me pareció, más o menos, porque algo de lo que leí de sus propuestas me gustaban era de Centurión, el tema de la flexibilización para la tenencia de armas. Lo digo así para que después no me digan, che, pero nada, ¿te gustó? No, sí, por ejemplo, eso que proponía Centurión sí me gusta, porque precisamente en una sociedad es protegida, lo que necesita es que la gente tenga una forma de protegerse. Pero después, la verdad, deprimente y también muestra, porque uno dice, mirá, el 13% de mi ley es un despertar. No, al contrario, yo creo que la sociedad argentina está muy dormida en el tema de la geopolítica, porque la verdad que las dos potencias, que hoy en día son potencias, que estaban en la ruina y se levantaron, no lo hicieron con liberalismo. Me refiero a Rusia y a China, no se levantaron con liberalismo. Esas, la verdad, se levantaron con un nacionalismo bien duro, y uno dice, no, bueno, pero exportan esos liberalismos, hasta los comunistas exportaban productos. Eso directamente es parte de una economía nacional, pero también llevada hacia lo internacional. Y la verdad que el modelo ruso es el modelo que, sin ser opresivo como el chino, logró levantar un... ...modelo ruso, sino ver qué hicieron ellos bien para aplicarlo bajo las necesidades que tiene Argentina, que no son las mismas que la que tenía Rusia. Pero un poquito, si vemos la Rusia de los 90, de principio del 2000, tiene sus cosas muy parecidas a Argentina. Especialmente, esto lo contaba Daniel Stullin en su libro, Imperio Invisible, que después también en el libro El Último Zar, que cuenta la historia de Vladimir Putin, cuentan dos autores distintos, cuentan lo mismo de eso, de la gente muriéndose de hambre en la época liberal de Rusia, donde tenían ya la economía abierta para todos y todas. Y te decía, y la gente, de todas formas, tuvieron que volver a poner las filas alimenticias, y mientras la gente decía, por favor, necesitamos trabajo, necesitamos comida, y los políticos te decían, no, pero ya estamos incluidos en el mundo. Cuando, miren, vino Bill Clinton a juntarse con el gobierno. O sea, lo mismo que decía Macri. Entonces, ahí te das cuenta que hay un problema en el sistema. Porque si me decís que hace 20 años, en Rusia ha pasado lo mismo que acá, dos países 100% distintos, y estamos viendo que hay un problema con el sistema global que te van imponiendo. Yo lo veo de esa forma, y creo que la gente, la mayoría de la gente, no lo tiene consciente. Viste que yo siempre hablo de marketing, porque también Alfonsín es un tipo, Alfonsín no puede tener estatuas en el país, no puede haber saludos conmemorando a Alfonsín, un tipo que destruyó a la Argentina, y no la destruyó solo económicamente, la destruyó en todo ámbito, porque todavía los problemas que tenemos hoy en día vienen por lo que hizo ese hijo de puta. Y ya cuando Alberto Ferraz te dice, vamos a cumplir el sueño de Perón, y como decía Alfonsín, ¿por qué no lo citás a Perón, amigo, que lo tenés que citar a Alfonsín? Y ya decís, ya está, estamos en el horno. A ver, ¿vos te imaginás a Putin citando a Boris Yeltsin? Nunca te lo va a citar, nunca te lo va a citar a Yeltsin. ¿Sabes? Yeltsin destruyó el país, eso que Putin empezó con el partido de Yeltsin, pero nunca te lo va a citar, porque es un tipo que destruyó completamente el país, pero tampoco te va a citar a... nunca te va a citar a... Putin es un tipo que te dice, esta es mi opinión, y te la cuento. En cambio Alberto, como no tiene opiniones reales, porque es un socialdemócrata mugroso, entonces el tipo va, te cita a una de las peores figuras que tuvo este país, y la gente lo aplaude, porque claro, ¿qué tiene? Que también es un... que no lo tienen solamente los K, lo tienen los... Esto lo conté varias veces en stream, que... Bueno, pobre de mi madre, es macrista, pero bueno, me subo al auto, y estaba ya la radio que escuchaba esa, estaba con... Ay, ¿cómo se llama el cordobés este? Ay, este... Ay, se me fue el hombre, y eso que lo conté varias veces. Leuco, Leuco, Leuco. Estaba Leuco, y Leuco, y estaban haciendo la... Espera, no fue en el auto, fue cuando fui a la cocina, que siempre tengo puesto Radio Mitre. Y Leuco contando sobre que se habían cumplido, no sé cuántos años de la Vuelta a la Democracia, esto creo que fue el año pasado, el ante año pasado. No, creo que el año pasado, que se había cumplido, sé que se había cumplido con Alfonsín, bueno, no importa, pero tenía a los Radio Escucha hablando, y si no creo que fuera del año de la Democracia, porque creo que no me da la fecha más después, pero no importa. Pero no importa, lo importante, me estoy yendo de tema, lo importante es lo que decía la gente que llamaba, decía, ay, qué contenta que me puse, qué contento que me puse cuando lo escuché hablar a Alfonsín, ahí que ya habíamos vuelto a elegir. Y ya te das cuenta que la gente no aprende nunca, porque ya pasaron casi 40 años y la gente, o pasaron ya 40, ya no sé, que la gente no aprende más, porque decís, en todo este tiempo, ¿todavía te crees que podés elegir? Ya estás teniendo... Ya es un problema, a ver, ya ves, toda la gente grande me va a votar, y si ya es un problema estructural, si crees que todavía te crees, de que... A mí me pone contento ver que haya tanta gente grande que pone comentarios diciendo, no, yo me di cuenta que esto es una farsa, y digo, bueno, qué suerte que haya gente que se haya podido, pero posta, era mucha gente que lo llamaba, leo, que diciendo, ay, qué contento que me puso a escuchar la Alfonsina, vete, hijo de puta, nos destruyó completamente. Y uno tendría que preguntarse qué tanto sirve votar, si ninguno es bueno, porque Alfonsín fue un desastre, el turco fue un desastre, de la Rúa Dualde y todo, fue un desastre, que lo peor, en las elecciones, todos los que la gente votó, todos fueron presidentes, después si ninguno fue bueno, o sea, las cuatro opciones fueron presidentes, ninguno fue bueno. Néstor, Néstor, lo único que le puedo decir es que, por lo menos mantuvo la economía bastante estable, que tenía gente competente, corrupta, pero competente, con él, que eso le puedo rescatar, pero no me gusta para nada, pero dejó también, igual que Alfonsín, un bache que destruyó, que nos sigue persiguiendo hasta hoy en día, Cristina fue un desastre, Macri fue un desastre, Alberto es peor que un desastre, entonces ahí estamos teniendo un problema, digo, hay un problema zarpado, si yo puedo ir a votar, pero ninguno, ninguno es bueno, no puede ser, acá hay algo raro, hay algo muy raro. No, es cierto, es cierto, y aparte recordemos que Leukovic formó parte de una guerrilla, en el año 70. Y hoy en día, claro, es promotor del neoliberalismo, igual que Lanata, Lanata fue fundador de Página 12, y es uno de los mayores voceros del neoliberalismo anglosajón, y decís, ¿qué pasó Lanata? ¿Vos ves, o tenés alguna solución sobre lo que estamos viviendo? Por lo menos de todos los, porque digamos, no es que tenemos un solo problema, tenemos varios problemas, al mismo tiempo. Si vos, ante alguno de esos acontecimientos, tenés alguna solución. Y ahí, eso está en el último capítulo del libro, pero bueno, lo bueno de tener un libro es que podés saltearte los capítulos, si uno no te gusta. Sí, hay bastante, bastante soluciones. La primera, la primera, en esto voy a ponerme en modo mi ley, hay que echar a todos los políticos, por supuesto, pero también a los sindicalistas. Argentina lo que necesita es eso, representantes que representen los sectores laborales. A mí no me sirve, no me sirve votar un tipo, un tipo que no tiene ni idea de lo que yo trabajo. Yo prefiero, yo en mi caso soy diseñador gráfico, prefiero tener elecciones democráticas sobre el rubro gráfico. Y yo voto al representante del rubro gráfico que después me va a representar dentro del Congreso. Yo prefiero mil veces que no sean políticos de carrera, sino que sean justamente la gente que represente, quizá una persona propia del rubro. O sea, si la persona nunca trabajó de ese rubro, tampoco debería poder ejercerlo. En ese caso, Argentina debería ser un país manejado por la gente que represente los ámbitos laborales. ¿A mí qué me sirve? Votar a Juan Pérez, cuando Juan Pérez no tiene ni idea cuáles son mis necesidades, y por eso pasa eso. Los políticos, la única necesidad que tienen son las propias, no tienen las de las personas. Y por eso también pasa, porque los tipos no conocen lo que pasa en el país, y eso hoy en día con este gobierno, y con la víbora bicéfala, como dice Cuño, te das cuenta, los tipos no tienen ni idea, porque el país se está prendiendo fuego, y dice, bueno, ¿qué necesitamos? Ya sé, un DNI con una X. Entonces ahí estamos teniendo problemas. Eso ya de por sí. Después necesitamos infraestructura, y de la infraestructura te sale trabajo, creas trabajo, y volver a tener una conexión, el país, un nuevo tipo de servicio militar es muy importante también, no como el que era antes, que era desastroso, sino un servicio que sirva, primero como una educación técnica, como parte de como que la gente aprenda defensa, y también como una forma que la gente del país se conozca, o sea, no puede ser que en las distintas provincias haya una visión completamente distinta, entonces ahí no tenés una forma de arreglar las cosas, y cada uno tiene una visión completamente distinta al mundo, ahí tenés una forma de también unificar, porque ese es el problema, tal, de la diversidad, de todo esto, pero en un país que está muy dividido, el servicio militar tiene que servir para eso, no como hacían antes para maltratar a los que iban ahí, que era horrible lo que hacían al servicio militar, puede funcionar bien, el de Finlandia lo podés ver, el de Finlandia funciona muy bien, capaz demasiado, porque los finlandeses son también medios barderos, que cuando ya le quedan pocos meses, empiezan a hacer carreras de tanques, yo digo, no llegar a ese extremo, pero ves que por ejemplo en Finlandia lo tienen también como eso, porque tienen clases más bajas, clases más altas, lo que sea, pero están todos ahí dentro del servicio, y funciona bien, eso es una, tampoco exagerar tanto como el de Israel, y de tener a la gente tres años, a mí eso ya me parece contraproducente, pero de un año, año y medio, y bueno, y la persona que está, que haya tenido un problema, que pueda optar por, capaz una parte más educativa, porque tampoco le voy a decir a una persona, que tiene problemas en las piernas, que vaya a correr, entonces ahí lo podés meter en la parte, en una parte más educativa, una parte médica, una parte, una parte técnica, o sea, buenas de hacer eso, después también de volver bien, los temas de derechos laborales, por decir, porque ahí la gente no quiere trabajar, y que no da ese incentivo, para que la gente quiera trabajar, no solo por los desastrosos planes sociales, sino también por, porque la gente no ve ningún incentivo, se le van a pagar una basura, y no puede planificar a un mes de distancia, eso también, después hay mil formas, o sea, vos podés dar ayudas económicas, yo no estoy 100% en contra de los planes sociales, pero tienen que estar bien enfocados, vos pones, quitás un montón de presión, impositiva, a la gente, a las pymes, especialmente para que contraten gente nueva, y ¿sabés cómo empiezan a contratar gente? A lo loco, después también desde el punto de vista educativo, o sea, tiene que haber bastante subsidio a lo que es la educación técnica, y a la educación de ingeniería también, no puede ser que la carrera de ingeniería, la gente tarde 10 años en recibirse, o sea, tienen que estar las condiciones para que la gente, para cada 4 años, estar sacando una nueva camada de ingenieros, pero vos ves lo que son las carreras universitarias, si tenés materias muy importantes, después tenés cada cosa que es para rellenar, para dejarte, entonces termina siendo cárcel, al final Foucault tiene razón, que las escuelas son una cárcel, porque dejás a la gente, no, bueno, tenés que tener clase de iniciativa ciudadana, ¿y qué ves en iniciativa ciudadana? Ahí tenés acá un poco de educación, tenemos, te enseñamos el oaje exclusivo, todo, y decís, ¿para qué? A ver, el tipo tiene que saber usar un soldador, tiene que saber hacerme cálculos para, para programarme aplicaciones, para competirle a los yanquis, no tenemos que estar enseñando boludeces, eso es una de las cosas, por lo que vemos es eso, que no hay dignidad en nada, no hay dignidad cultural, no hay dignidad política, no hay dignidad educativa, y eso es lo que te va llevando, lo que te va llevando todo, especialmente, estructural, o sea, no puede ser que vos vas a una escuela, no puede ser que en la UBA vos vayas y tengas que cada tanto mirar al techo, porque no sabés si se te va a caer encima, a mí no me sirve de nada, que miras la UBA, es una de las mejores escuelas, cuando, esto ya lo conté varias veces, cuando se te puede romper el pantalón, cuando te sentás, a mí me pasó, me senté, y después me quedó un agujero, porque había un clavo salido, ¿cómo hay un clavo salido en el asiento? Y yo tenía un profesor, que nos lo dijo directamente, ¿ustedes chicos creen que todas estas mesas sin coma son sin querer? No, es todo a propósito, es todo a propósito para acostumbrarlos a ustedes a siempre estar en malas condiciones, es un muy buen profesor ese, la verdad, muy buen profesor, era heavy, era heavy, pero me gustaba esa, alguna de las cosas que decía, respecto a eso, y claro, y te van acostumbrando, a tener malas condiciones, yo después hablé con abogados, dice, y les dije, ¿por qué contratás más gente de la UBA? Y porque de la UBA ya están acostumbrados a tener malas condiciones, entonces ya te dicen, ten malas condiciones, y después no me van a pedir que yo les dé buenas condiciones, ya están acostumbrados a las malas condiciones, y no, y no, no necesita, ¿por qué Finlandia también le va bien? pues Finlandia vuelve, las escuelas las tienen impecables, acá, volá las escuelas, las escuelas, volálas, volálas, y las tenés que reconstruir, yo había visto un video hace poco, de las escuelas de Japón, que decía, esta es una escuela de Japón que van a demoler, debe tener 40 años, le veía a esa gente y decías, pero amigo, esto es una mansión, ¿cómo que la tienen que demoler? Y no es que quedaban sin clase, les construían una escuela provisoria, con todos materiales así prefabricados, y cuando te mostré la escuela prefabricada, era otra mansión, y yo digo, fa, con razón los japoneses, terminan con, no solo el buen sistema, sino que tienen las escuelas hechas, están en re buen estado, y era una escuela pública, ni privada, y ahí ya tenés un problema, que esto los zurdos no lo entienden, porque después te vienen los zurdos, y dicen, ay, porque si te pagás una privada, estás destruyendo la educación pública, la educación pública se destruye sola, una privada, porque justamente esto, porque es, no, la gente no tiene por qué tener condiciones inhumanas, esto no es la prehistoria, a ver, al contrario, a ver, en la India, en muchos lugares de la India, tienen mejores condiciones, mejor estructura, ¿sabes por qué tienen mejor estructura? Porque les enseñan a la gente al aire libre, los ponen en una montaña, y les ponen a enseñar en una montaña, y yo digo, bueno, si no tenés la estructura, y condiciones, enseñan a los chicos al aire libre, y no es mejor, está bien, uy, los contagios, bueno, enseñales al aire libre, salvo en invierno, obviamente, porque se van a acabar de frío por ver los nenes, ¿no? Pero, ¿por qué no enseñamos al aire libre? Mil veces, yo dos veces sola me tuve clase al aire libre en la primaria, y claro, era rarísimo, estás acostumbrado a que te encierran en una cárcel, y después digas, vamos a dar clase al aire libre, que, te voy a admitir que no me gustó, porque no habían puesto asientos, entonces estaba en las gradas ahí, con la espalda doliéndome ir, y no me había gustado por eso, te lo admito, pero sí estaba interesante de estar ahí en el aire libre, todo bastante lindo, igual yo fui a una primaria que tenía buena infraestructura, en eso tengo que admitir que fui a una pública, pero que tenía buena infraestructura y cuidaban, la verdad que los profesores cuidaban mucho el lugar, pero he visto otros que no, que la verdad que es desastroso, y yo tenía un problema, en la educación primaria, ese problema se sigue, 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 y lo arrastra, lo arrastras para todos los ámbitos, ya es algo simple, ya es por ejemplo el bullying, ya de por sí, si los profesores permiten eso, ya es un problema que después la gente crece, para creer que, que vos estás en un white west, y tenés que estar con una pistola en mano, en cualquier momento, porque no sabés quién te va a cagar, quién te va a hacer algo, y cuando dicen, no, bueno, eso te vuelve más fuerte, porque vos tenés una tribu, una tribu que es el curso, y vos estás permitiendo que dentro de la tribu, la gente se mate, y es lo que termina pasando después en la parte electoral, que se matan los K contra los M, los zurdos contra los liberales, y ya desde esa base, ya desde la primaria creas una sociedad, una sociedad dividida.